Buenas noches, de inmediato la información económica. Investigan en Roma a las autoridades del Banco Vaticano por el lavado de dinero. La policía financiera italiana ha confiscado dos depósitos por valor de más de 30 millones de dólares al Banco del Vaticano. Representantes de la institución de la iglesia dicen que había olvidado declarar a las autoridades financieras sobre la procedencia del dinero. La Santa Sede expresó sorpresa y respalda al presidente y director general de su banco. Creo que nadie debería estar por encima de la ley. Espero que se solucione. Si se le debe dinero al Estado italiano, entonces que se pague. En todo caso, los bancos tienen un poder que deberían ser controlados, ya sea el Banco del Vaticano o cualquier otro. Deben ser vigilados.